El valor de los tragos, pues, protagonizó una riña entre mujeres a las afueras de este bar o, pues, 20 bebidas embriagantes. Mario Tumín nos tiene toda la información. Riña deja a una mujer gravemente herida, dos sujetos capturados, al igual que dos mujeres capturadas, según se tiene el conocimiento, bajo efectos de licor. El hecho ocurrió sobre la novena avenida y décima calle, zona 1 de Retaluleu. La agresión surge en las afueras de un expendio de bebidas embriagantes. Una cámara de videovigilancia de un negocio situado en el sector captó el momento exacto donde se origina la riña. Al lugar acudieron los cuerpos de socorro, quienes auxiliaron a la mujer afectada. La mujer afectada fue identificada como Jenny Marisol Pérez, de 32 años, originaria y residente de la zona 4 de la cabecera departamental. Según los cuerpos de socorro, presenta heridas cortantes en el cuello, provocado posiblemente con un arma blanca. La PNC acudió al sitio para poder controlar la situación y, de igual forma, trasladar a los cuatro aprendidos hacia la subestación policial. De esta manera usted podía conocer entonces cómo estaban las novedades que ya se han ido registrando en diferentes puntos y las acciones también para así atender diversas emergencias. Dentro de esto, pues podía usted observar esta riña que se había registrado a las afueras de este negocio. Las bebidas embriagantes nuevamente haciendo de las suyas, pero lamentablemente el saldo de este hecho fue una mujer que quedó gravemente.